Andi, por favor Me vas a hacer que lavar la cabeza, por Dios Chiquilla, porque no la puedes ser tú Pero estás sentada así, si no nada Oh, está bien Hola, si, mi tía me ha dicho que tengo que lavarte la cabeza ¿Y esto qué es lo que estás haciendo aquí? Eres muy rara, chiquilla, de verdad No estás muy raro, ¿y esto? Ok, bueno Voy a meter la cabeza para atrás Para que te la laves Así Muchas gracias Sí Mi tía, de verdad, es más pesado No me deja tranquila Sí, tengo que cepillar el suelo, limpiar aquí Hacer esto, hacer el otro y acentar ahí Porque ya, de verdad Lo que le pasa es que está muy vieja, tú sabes En la edad, la ve No, no, estoy hablando de ti, Andy, de verdad Ok, bueno, vamos a empezar Porque tengo cosas que hacer, tú sabes Bueno Un poquito de agua ¿Qué pasa? El agua no está fría, por Dios Oh, vamos a ver Que no, de verdad El agua está bien, chiquilla Oh, por Dios Todo el día quejándote Y el agua está fría Aunque sea, te estoy lavando la cabeza, ¿vale? Porque Mi tía no me va a pagar Ayer es lo que me ha pagado Cinco euros Cinco euros Hasta aquí, otro día Y eso es lo que me dio Sí Aunque Sí, porque dice Que yo que aprendí A trabajar A ganar dinero Responsabilidades Me, 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 me Tú sabes Si quieres que aprenda responsabilidad Bájame Dame dinero Así que yo puedo salir con mi amiga Claro Con mi amiga Camila Que voy a concierto Este fin de semana Creo que sí Con la llave Sí, la cosa ¿Qué pasa? Mira, esto no es mucho shampoo, ¿vale? ¿Tiene la desperta aquí, tú o yo? Yo Vale Entonces Cállate Y déjame que te laves el pelo, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Que estoy amable Desde otro lado Lavando el cabello ¿Qué pasa? Por Dios Antí Oh, Dios mío No me digas de nada Mira, no Por favor No se lo diga a mamá Que mamá No me va a dar tranquila Y después No me va a dar tranquila Por favor ¿Eh? Que yo no No quiero No lo quiero Escucha a mi madre Hablar Sharaura Ay, por favor No se lo diga a papá Por Dios Dios mío No, no, no No se lo diga a papá Yo Le lavo en la cabeza, ¿vale? Vale Aunque Y bueno Aunque Como está me diciendo Voy a encorciendo Y yo estoy aburriendo Esto es una aburriente Total Quiero irme a casa A ver la tele Escucha música Yo hago a mi Mi amigo Y esto Y con mi música Sí, porque estoy Practicando Para ser una estrella Internacional Claro Para eso Me llamo yo Shakira No se me jodió Ok Shakira Ok Esto es La cosa mavorria Del mundo Y esto lo hace La gente Todo el tiempo Lavando cabeza Y cortando pelo Mi número Que bien la gorrieta, no voy a venir a la boca Si, de tu huracán en la cabeza Que quiere? Quiere de masaje en la cabeza, para que? Pero esto es un salón, esto no es hecho de masaje Oh por dios Por que no lo haces tu? Que? Quiere una taza de t? Mira señora Yo tengo las manos llenas de espuma Aquí Yo no te puedo hacer la taza de t? Eso pregúntale a mi tía que te lo haga Que esta sentada ahi Haciéndola, rascándose Mira señora que es una taza de t? Háselo tu Y que, como lo quiere usted Con leche y un azúcar Hacuchao Vos ábrete los oídos Oh por dios La edad verdad Oh a ti por dios Ufff Te lo dicho ya Leche y un azúcar Ábrete los oídos Ábrete los oídos Y escucha lo que yo estoy diciendo Ok No se calla No se calla Está todavía regañándome Todavía regañándome Ya queda esto Ya queda al otro Ya queda ya queda Ya queda ya queda Ok Ok Que pasa ahora Mira Que no te te ponen la espuma a los ojos Mira Es Aunque sea Estoy No estoy Siento Que tu cara viene mejor con la espuma Porque no tiene ni maquillaje ni nada Ni la espuma 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 Mira yo Yo estoy Fabulosa Tengo mi maquillaje Si todo Claro que si Mira mi cabello que bonito Te voy Todos los colores del arco iris Mi maquillaje igual Y tu que nada Hasta la gente que Que bebía los años 80 Te ponía mucho maquillaje Y tu no tiene nada No entiendo Tiene el pelo de los años 80 Y no tiene ningún maquillaje puesto No tiene nada No entiendo Ya Que estas capaz de levantar o algo ¿Que te pasa? Mira Que no estoy siendo antipática No soy antipática Mi tía me ha dicho que Te diga lo siento Lo siento Lo siento Mira ya Ya, esto está cansada ya, ya no queda la puma por todos lados, por Dios, la puma, esta puma, esta puma Esta puma Bueno, ahora te voy a poner, te voy a aguagar esto porque tiene así Que no, que no está frío, por Dios Anda ya Está bien Venga, un poquito más Bueno, ya ha terminado de lavarte el cabello Y me voy ¿Qué pasa? ¿Qué? Que te tengo que cepillar el cabello, ¿por qué? No lo puedes ser tú ¿Qué pasa? ¡Anti, por Dios! Pero no quiero Oh, bueno Te tengo que cepillar el cabello Porque lo dice mi tía, y la jepa Oh, teléfono Hola Camila, ¿qué? ¿qué pasa? Sí, estoy aquí en el salón Ya, mi tía me ha dicho que tengo que trabajar hoy Lavar cabello y hacer cosas Sí, ya sé Sí Ay, sí, estoy tan exitosa He cortado el fin de semana, sí ¿Qué pasa? Espera un momento ¿Qué pasa señora? Mira, estoy hablando aquí con mi mejor amiga Y esto es una emergencia Ok, ok Bueno, sí, hoy te enteras de lo que pasó Con Estefania Sí, mira, ella estaba Quería a este muchacho que estaba saliendo con María Sí, ¿cómo se llama? ¿Miquel? Sí Sí, de verdad No, es que lo cogió Y fue a su casa Y empezó a besarlo Sí Y todavía estaba con ella Sí ¿Qué pasa? Mira, espera un momentito Ahora te cepillo el cabello, ok Ok Espera un momentito Oh, mi tía ¿Qué pasa? Estoy hablando con Camila ¿Puedo hacer las dos cosas a la misma vez? Anda ya, Andy Oh, bueno, sí Bueno Sí, es que tengo que cepillarle el cabello de esta mujer Sí La cosa que está muy, vale Tiene El pelo Que te crees que está en los años 80 Sí Lo tiene Parece Sí Pero se la vieron de verdad ¿Qué pasa? Te lo dije yo Que estoy hablando Con mi amiga Camila Y es una emergencia Sí Digo Añuche Sí No vean Lo veo Aquí Yo no sé Esta gente No se miren al espejo De verdad ¿Qué pasa, Andy? Vale, vale Está bien Cálmate Chiquilla Mira Camila Ya me voy Porque mi tía No vea Me está chillando La cuchada Sí Sí Vale Ok Sí Mándame un texto Un momentico ¿Va? Sí, sí Ok Ok Hasta luego Ok Adiós Ok, señora Ya tiene toda mi atención Ok, Andy Sí Ya Sí 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 Ay, señora Y qué clase de pena Deuteo ¿Vas a cambiatela un poquito? Porque de verdad Te lo debes cambiar Esto de los años 80 No, no, no Te lo vas a cambiar un poquito Bueno, debería Porque de verdad No te pega Ni nada No Esto ya Termino Ya los años 80 Termino Hace muchos años Ya veis Yo no estaba ni nacida Entonces No sé Ay, Dios mío Esto ya No te puedo cepillar El cabello Ya porque Su pelo no tiene No Bueno Ya Te lo cepillé Voy a Mandar un texto A mi amiga Vale Con que Hasta luego Vale Te lo cepillé